hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad ya está todo este lado también montado de la voladera que ha quedado increíble esto es una pasada lo veis que está todo aquí ya ha montado con el sistema mira aquí y porque todavía no empezó a pigmentarlo pues muy fácil mira por aquí tengo robo a la blanca ya mañana estos rojitos van todo esto aquí aquí toda esta fila entera y la de arriba van ter aquí y los amarillos por todo esto todos los amarillos aquí tranquilito y lo pondré que lo que va a pasar que mañana empiezo a pigmentarlo porque ya no ha empezado literalmente la moda mira estos paro no empezó a la muda y ya tenemos que meterle mañana sin falta ya el amarillo el rojo el rojo el rojo y ya explicarlo y lo voy a explicar para que no entendamos y ya clasifica también los pájaros que lo veréis pero como la tela como a gusto mañana el vídeo de mañana va muy importante aquí los arvinos marvinos que por cierto te ves a mañana marvinos mira otros vino aquí más amarillo aquí con las luces ahora está con las luces puestas pero todavía no voy a meter en la oscuridad absoluta pero normalmente cuando yo termine mañana de montar esto existe todo esto de aquí que esto ya mañana está todo quitado del medio todo ordenado está todo todo esto de aquí se queda como este pasillo quitarle la mesa esto despega y para que veáis cómo se queda más o menos esto está dando a comer las tres que siguen los marcha topes aprovechando la lo que queda de cría no 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 nada ahora disculpa que están los interruptores de lo ponéis mira que queda ahora en una especie de niebla no muy bien muy bien mañana tengo que poner sitio donde se recoma mañana de saldí entero la voladera entero entero aquí está su sistema automático de agua aquí de que aquí en plan penumbra lo peor es menos llevar es más a la luz lo mejor es por aquí le voy a quitar mañana lo que el solano ese que esto es un tragalú mañana le corto el tragalú de echaré cartones le corto el tragalú entero por toda esta parte de aquí y aquí ya está perfecto para hacer muda para empezar cuando yo le corte el tragalú y esta parte de aquí con tragalú el tragalú fuera esto se quedan penumbra absoluta y podemos tener la cría perfecta aquí la muda perfecta lo ves que está ya cogiendo cogiendo como es mira 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 carvino grande capi no termina este bueno aquí estaba lo que está aquí para que no empiece a picotearse el sistema antipo mira pero ya lo que está haciendo la muda ya ya que coge cortar o me vendrá lo menos esta tarde que cerraré cuando venga me rev el cierre y me vengo para caerse un ratito aquí si quiero que voy a adelantar voy a terminar de montar la aula de cortar y ya está poquito a poco yo soy muy en ninguna señores yo voy muy contento mañana tengo que ser otro puñado sobre cien pajaritos por aquí para allá que están ya también creados que están grandes de comiendo mira están ahí lo veo no me están dando de comer todo no es que está todo lleno de pichones todo creo que alguno le va a regular otro le irá mejor otro le irá peor estos están poniendo y sacando pisiones punta pala por ejemplo todo ya hay que sacarlo para afuera lo que le pasa fragantado he visto raro le he visto raro este por aquí esto queda carlos toalita blanca esto de aquí queda carlos esto de aquí queda carlos ya esto es un albino está a la blanca y queda carlos ya directamente van con la cola ya medio grande a la muda directa boom eso haya la muda y fuera y como siempre sacando aquí pisiones vamos tirando no me puedo crear ahí vamos con los amarillos los raros con todo pero bueno y lo bueno que tiene que no hace falta que una remuda nada de nada eso de ahí los padres están ahí pero estamos sacándolo bueno un poquito a poco como un pellejo son raros a la blanca que lo están sacando los amarillos muy buena pinta mirad los buches como están este no lo mío por ejemplo es decir pero bastante bien no me puedo que absolutamente nada 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 en nada al vino ir a estar nacido también bien sólo estamos de aquí se ha mostrado para afuera no están anillados mirad qué pintor no sé si ya empezó a colar literalmente crees que era anillo está está ahí comiendo yo estoy muy contento de lo que escribiendo por todos lados sinceramente esto también tienen que ir a la muda que debe coger pepino y cuando mirar el pepino un amarillo a la blanca y f se ve que no ya veis con todo está como está todo lleno me da aquí vamos a ir tirando sacando paro vamos bien a que no huele absolutamente nada y lo bueno la ventilación sinceramente la ventilación y este que saca la llan y cuando estén ya comiendo solo como están ya en la calle mío mira se ve cual lo amarillo a la blanca debe cuidarme o es verme aunque hay porque de este como digo martín amarillo martín y mirada vamos poniendo una máquina en total y ahora me encontró mira otro niño aquí otro no vengo mucho para acá pero hay por todos lados mira todo ni ya ya que esto mira es una madre sola madre soltera madre mía qué calidad otro piso muy contento muy contento bueno y alzarlos allí ya están allí están ya medio adaptados y ahora los nuevos lo que vamos a hacer los nuevos que yo vaya cogiendo para ir viendo lo que están bien vamos poniendo los que aquí por ejemplo mira este ejercicio automático de agua este está perdiendo agua mira 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 bueno aquí bebe a dos y beben lo veo no que no se me ponen malo los arvinos van ahí abajo los rojo amarillos los rojo a la blanca y los amarillos a la blanca terminaremos termina aquí los 45 10 directamente lo echamos a la muda vale pues en fin señores espero que os guste la nueva voladera espero que os guste ya mismo veis mañana el vídeo mañana el vídeo el mañana no mañana si mañana mañana el vídeo más importante que podáis ver pimentación profesional para la muda porque eso es los próximos para concursos y para la próxima cría y la cría me va como me va por la muda que hacen mis padres por eso lo digo pues en fin señores espero que os guste el vídeo muchísimas gracias gracias por ver el canal y aquí estamos para lo que te haga falta un canal para para todo pero sobre todo enfocar para profesionales que aviario deportivo muchísimas gracias un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego